Hola, estoy de vuelta acá en el Deep Rock Galactic Survivor y he descubierto que las granadas están muy muy poderosas, sobre todo la granada de frío da un montón de atributos porque te rompen el piso, o sea pueden romper todas las paredes, además de eso también los congelan, tienen daño y encima hay una mejora que los jala como gravedad hacia el centro de la explosión, así que están buenísimas. Vamos a ver si me sale la misma will que hice hace un rato, o similar al menos, ay ha visto que han cambiado un montón los monstruos y algunas cosas, así que están súper bien. No quiero otra granada, ¿no hay? ¡A casa! ¡Ay está poderosa! ¿Cómo qué? 30 de rango de explosión, ¿y esta aumenta el tamaño del ordenador? No, pero ¿y el rango? cadencia de tiro, no. Ok. Ok. ¿Vale? Para el upgrade que estaba buscando! Ehhh, vamos a seguir un poco de nivel de efecto. Estos pájaros están muy poderosos porque no los puedo... O sea, no... No les afectan las paredes. Son unos pícaros. Quiero subir cuanto antes el nivel. Pero acá ya estuve, ¿verdad? Sí. Para poder tener las mejoras de las armas, me interesa. Acá no hay nada. Oro, nitra, nada. Bueno, hay esos animalitos. Oro, nitra... Oro, nitra. 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 No quiero esto. Esto no me importa. Rango de explosión, quince de velocidad de recarga. Y Más 25 velocidades de recarga y 15 daño O 30 rangos de explosión Vamos por las más grandes de las explosiones Hemos dejado mucha experiencia pero bueno Cadencia, tiro, velocidad, recarga Esto Ok, vamos No estoy con la cámara porque estoy almorzando Lo que se escuchan como que como es porque estoy comiendo Granada de fuego Más granadas Más que tenemos efectos De fuego, hielo Crío, fuego Aquí nos viene súper bien Me gustan todos los juegos que son del espacio Alienígenas y todas esas cosas Una vez espaciales, me encantan Oh, 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 oh Me están encerrando No No, 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 no Menos malos congelo Pero esto Y esto Gracias Gracias La ayuda Ahí está Ahí está Me está haciendo recarga Un charraquito Me da dinericho Vamos a hacer esto de una vez Ouch Vamos a ver que me sale Algo bueno, por favor Bueno, más nitra, ok Tenemos un rango de La recolección Muy bajo Necesito aumentarlo Diez de daño A todos los cachitos ¿Qué? Bien, las espaciones ¡Bomba! Ponen todo por los aires Eh... Uf Potencia O... Potencia Este es... No sé, daño Y es potencia, ¿no? Vamos a mejorar La verdad Aux, aux, aux I can use this Daño Daño Todas las granadas Voy a salir Señor Gorilón No tengo mucho oro Faltan también los honguitos Vamos a dar una vuelta por ahí Esta parte no lo he investigado Congélate, congélate, congélate Pasa rojo Pe Quan Bueno, no, 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 no... Opa Relentizo Mmm... No tengo Mmm... Ok Vamos a comer. Yo también le quiero subir, ¿eh? Hay un magneto, perfecto. Son unas vueltitas que todavía le queda vida al... al bicho rápido. Eh, le plasma. Correcto. Ahí está. Ahora sí tenemos todos los grenades. ¿Podemos minar, pues, no? O roca, porque también está dando cositas. Ahí cayó. Opa. Sí, gracias. Añade, no, cinético, no. Aumenta, no. Ok. Radio de recolección. No, no, ahí. Hmm... Vamos por eso. y 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 no te vas a escapar bicho porque ese bicho da muchas cosas y 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 velocidad de recarga pero para esta hay todas mis granadas y y y y y dios mío mira lo que disparó la velocidad e e está en el terreno genial a qué puedo pasar por ahí nomás sin problema y y y y y no necesito ya velocidad de excavación para qué no crítico yo no voy por crítico 15 años me gusta y y y el problema es que el bicho grande no me va a durar mucho un experiencia ok vamos a limpiar la zona antes que el otro muera y 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 esto es una fiesta el y y y y y y ¡Esto es muy mío! Tres granadas ahora. Me las da de movimiento, me gusta. Vamos. Miren las granadas. Miren las granadas, Dios mío. Se vuelan todo. Y esto me va. Como que tengo para recoger nitra. Y también tengo para recoger oro de la piedra misma. Claro o no, verdad. Sí, nitra y oro. No me equivoco. Me he liado bien. Me estoy enterrando acá. Ahora hay una brecha. Daño. Daño. Vida. No cuesta de más la vida. Tomo súper bien. Arrango de la explosión. Me fascina. Todo se hace pedazos a mi camino. Me parecen temblores. Boom, boom, boom. Puedo caer. Tanto daño contra los bichos no tengo. Tanto daño contra los bichos no tengo, ah. Tanto daño contra los bichos no tengo, ah. No sé si lo vamos a reforzar. Bueno, poco tampoco. No teyonda. Hummm, daña la explosión. O, subimos de una vez esto. Uy. perfecto bueno, 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 bueno bueno, bueno el resto desaparece, mi paso daño será voy a darle a esta vayase patras, hombre, vayase patras bicho horroroso a ver, que tienes, para mi mala suerte, no ese bicho es nuevo, antes yo no lo había visto lo he visto recién con esta actualización vayase murió bien vamos por subidas este viene a ser 18 vamos a romper esto ok, nos vamos a ver, que hay acá bueno 18 75 de daño y este es el que nos atrae al detonar bueno, este yo ya lo probé el que nos atrae a detonar así que voy a probar esto pero es que no es puro daño nomás es que es daño y potencia es que esto lo va a deletear todo a ver después te va más 25 de rango vamos a probar esto un menú de movimiento a ver que otra cosita tienes por acá un lindaje, por qué no y ahí se acabó vamos vamos en la última ya curarnos un poquito madre mía desaparezco todo yo no tengo que ni excavar me dan el de daño por nitra esto va a desaparecer todo por completo no creo que estas granadas están tan fuertes ¿cuál me sale el de granada? el de nitra por daño lo más nitra y pierdo que los de movimiento no me importa o oro por daño tira las dos no se me pueden ni siquiera acercar como digo me falta daño no tengo daño suficiente para matar estos yo debería estar muerto bueno ahí maté a uno opa daño explosión a ver que tienes para mí ay lo sacó la granada bueno por cada 1% por cada 5 dólares que tengas me gusta voy a tener mucho daño no sé si será suficiente ¿ah? mucho más oro más oro más experiencias esto es una locura velocidad recarga también se me hace boom 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 todo queda congelado prácticamente permanente permanente opa otra animal mal a ver dame algo bueno bueno tan mal 15 de daño 25 de recarga no este lo frené ouch hay bueno no está tan Dios mío hoy no me cae un golpe más y muero acá tengo algo rojito ah que son esas cosas que tiras nunca lo había visto regenérate le damos potencia ok potencia tengo mucho oro pero no es suficiente mirenme todos los bichos que quieras voy que espanto que espanto hay que vida que vida no no vamos de nivel me da algo que me da mucho daño mucho mucho no daño todas mis armas sí ok 13 14 15 me faltaría un nivel más no son demasiados cae 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 madre madre mía como aguanta este señor ya ya va a morirá por el amor de dios eso daño daño si no eso hecho No es mal que tenía mucha velocidad de movimiento Pues está súper bien la granada de hielo de frío Me ha gustado el criogénica creo que se llama Vamos a ver, la granada criogénica 3 millones de daño, pero esta hizo 4, casi 5 Ok, pues ahí lo vamos dejando Nos vemos en la siguiente, cuídense, chao